Primero que todo, yo quiero decirles que les agradezco mucho que estén aquí hoy acompañándome. Quiero darles las gracias por ser tan pacientes conmigo desde que me conocieron y por darme tanto cariño. Pero sobre todo, darles las gracias por estar aquí hoy acompañándome a pesar de los grandes errores que he cometido. Gracias. Gracias por estar aquí en mi despedida. Eso, salud. No, no, Julio, pero espérese que todavía me falta. Y quería disculparme con ustedes también, pues por todos los momentos malos que les he hecho pasar. Si en algún momento tuve la culpa de hacerles pasar malos ratos, discúlpeme de verdad. No, me amó. Pero bueno, la vida es justa y siempre nos hace pagar los errores que cometemos. No, señora, no se castigue, mamá. Oigan, de verdad me van a hacer mucha falta, los voy a extrañar. Bueno, yo. Mi amor, salud, mamá. Salud. Salud. Mire, usted sabe que a mí únicamente me usaron para enviarle un mensaje a usted, pero yo no tengo nada que ver en el problema. No, por supuesto. Dios mío, no, me estoy muriendo de la vergüenza con usted que le pase esto por mi culpa. Alejandro le pudo haber pasado a cualquiera. No, no. No se preocupe. Dios santo. Y quiero que vaya al médico, ¿sabe? Mañana le digo al chofer y lo llevan al médico. Como quiera. Como quiera. ¿Sabe? No me malinterprete, pero yo creo que es mejor que usted se devuelva para su casa, Julián. Es por su seguridad. Pues, francamente, yo creo que este es el peor momento para irme para mi casa. Al menos aquí me siento útil, Alejandro. Yo estoy acompañando a sus hijas, sus hijas me están acompañando a mí. Pero pues igual es su casa y lo que usted decida para mí está bien. No, está bien, quédese, pero entonces no sale. Se queda aquí metido, no sale, me hace caso. Pero mientras usted esté en mi casa, su vida es mi responsabilidad. ¿Usted entiende eso? Está bien, señor. Pero ¿le puedo pedir un favor? Sí, claro. No les vaya a decir que yo le conté. Por favor. Ok. Uy, qué cosa tan fuerte es esto. Si está muy fuerte, entonces ya no más. No, otro, vengan. No, 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 suficiente. No, para mí, Diana, venga. Ay, no, Dora, ¿qué va a ganar emborrachándose, pues? Ay, no sé. Quedar inconsciente hasta mañana. Bueno, y hasta mañana. ¿Y después qué? ¿Se va a seguir emborrachando todos los días? No, señora. Ay, no, no creo. Pero, Diana, de verdad, yo me quiero desconectar. No quiero pensar más en nada, en nadie. No quiero llorar más. Ay, me regaló otro traguito. ¿Sí? ¿Uno nomás? Bueno. Venga, pues. ¡Lloro! Vélez. Otra visita sorpresa. No, pero hasta ahora no creo. Y usted ya dejé de estar pensando siempre lo peor, ¿no? No, pues como si no tuviera motivos. Siga, siga, doctor. Me puedo quitar a su casa. De esa. Sí, ya. Soy una mujer de palabra, Ricardo. Yo te dije que esa celadora me las iba a pagar. Tarde o temprano se van a dar cuenta que no estás embarazada. Eso ya no importa. El daño ya está hecho. ¿Dora te creyó? Absolutamente toto. ¿Qué pasaría si Juan logra convencerla de que de todas maneras se case con él? Qué poco conoces tú a las mujeres. Juan es hábil con las palabras. Sí, sí es. Pero si Dora es del tipo de persona que yo creo que es, ella no se va a casar con Juan. Un embarazo es algo muy sagrado. ¿Cuándo es cierto? En este caso lo es. A no ser que tú decidas contar la verdad a todo el mundo, ¿no? Debería serlo. Ricardo, no juegues con eso. ¿Por qué no? Me convendría. Sí, ¿para qué? Con Dora y Juan juntos, mis posibilidades contigo aumentan notablemente. Ya hemos hablado de ese tema. Hablaste tú que es distinto. Ricardo, no tiene sentido seguir hablando sobre un asunto que no tiene ni futuro y que no existe. Sí tiene futuro, sí existe. Bueno, mi doctor Juan, usted sabe que aquí pues somos un pocos escasos de dinero, pero eso sí, muy generosos y atentos. ¿Se quiere tomar algo? Un guarilaque, una pola, un huiscacho. No, 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 por favor, no, gracias. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Después, después, sí. Señores, señores, por favor. ¿Cómo está, señora Matilde? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Doctor Juan, qué gusto verlo aquí en este que es su casa. Bienvenido. Gracias. Ya, pero no quiere. Gracias, igualmente. Señores, un minuto de su atención, por favor. ¿Y su orden? Bueno, me imagino que todos saben quién soy yo, ¿no? Ay, esos chistes suyos. Bueno, también me imagino que ustedes ya saben, por medio de chismes o quizás por otras razones, lo que está pasando entre Dora y yo. Me imagino que saben que estoy muy interesado en Dora. Eh, pues bien, yo estoy aquí simplemente porque quiero dejarles claro que eso no es cierto. No, eso, eso no es cierto. Yo, yo no solamente estoy interesado en Dora. Yo la amo. Dora, yo sé que nosotros no hemos hablado sobre esto, pero... quería que toda su familia, sus amigos y especialmente su mamá lo supiera. Quiero que todos sepan que lo que estamos viviendo ella y yo es algo muy especial, es algo muy importante, muy serio, y sobre todo creo que es lo más sensato que he hecho en toda mi vida. Bueno, como todos saben, pues esta hermosa mujer se nos quiere ir del país y se nos quiere ir en busca de un sueño. Créanme, yo, yo he tratado por todos los medios de convencerla para que se quede. He hecho lo posible y hasta lo imposible, pero... pero no, no... me he dado cuenta de que no puedo ser tan egoísta. pero, pero... tampoco estoy dispuesto a renunciar a la posibilidad de que viva conmigo el resto de mi vida. Dora. Señorita Dora. ¿Quieres casarse conmigo? Ricardo, discúlpame si soy un poco cruda contigo, pero prefiero ser honesta y decirte las cosas como son. Tú y yo somos amigos y no puedo sentir nada más que eso por ti. Mira, ¿por qué no nos damos un tiempo? ¿Por qué no salimos? Hagamos algo, a ver qué pasa. Estás loco. Realmente estás loco. ¿Es que acaso a ti nunca te enseñaron que no debes involucrarte jamás con una mujer que ha sido traicionada? Creo que voy a tomar el riesgo. Tú vales la pena, Ana María. No me gusta lo que estoy escuchando. Lo siento, Ana María, pero... yo ya me he callado de esto por mucho tiempo. Desgraciadamente, Juan se me adelantó. Sí, pero yo siempre te he querido y ahora que estás sola no veo por qué no puedo intentar algo contigo. No, Ricardo. Yo en este momento no tengo cabeza para nadie. Te podría hacer mucho daño y la verdad, aún no quiero. No, ese no es tu estilo, Ana María. Yo te conozco muy bien. Yo sé lo que necesitas. Yo sé lo que te hace falta para ser feliz. Déjame intentarlo. Me alabas mucho, pero no te quiero. Perdóname, pero prefiero ser honesta. Va a aceptar, Diana, va a aceptar. Ay, la verdad, doña Matilde, yo no creo. Pero es que ese hombre la desequilibra. Doña Matilde, ¿por qué no confía en ella, sí? Por Dios, Diana, entienda. Un hombre no se atreve a tanto sin tener motivos. Bueno, pues sí, a ver si tiene toda la razón. Muy raro que sin tener motivos, pues, haya hecho todo eso. Además, una propuesta de matrimonio desequilibra cualquiera. Si yo no lo puedo creer, ¿usted se imagina a mi pobre hija? Ay, sí, doña Matilde, tiene toda la razón. Es que nos dejó a todas boquiabiertas. Fue tan bonito. No, no, además, yo nunca me imaginé. Yo siempre pensé que este señor nunca le iba a poner cuidado a la niña, que si acaso le iba a tratar ahí como por un rato y no más, ¿ya? Pero esto realmente me tiene desconcertada. Doña Matilde, eso quiere decir que usted está cambiando de opinión sobre don Juan, ¿cierto? No. Ay, doña Matilde. No, 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 lo que pasa es que... No, señora, o este es el mentiroso más grande del universo o realmente lo está diciendo de corazón. Dora, Dora, perdóname por esta petición de mano tan particular, pero ya yo no sé qué hacer, ¿me entiendes? Yo estoy desesperado, Dora, estoy desesperado y no entiendo que todo lo que sentimos y todo lo que hemos vivido se tenga que terminar aquí, ahora y así. Pero hay otras soluciones diferentes al matrimonio. Sí, sí, seguramente hay otras, hay miles de soluciones, pero la que yo quiero es esta, ¿me entiendes? Dora, usted me ama, ¿verdad? Dora, usted me ama, ¿verdad? Sí. Y yo a usted, y la amo con el alma, ¿me entiende? Dora, nosotros nos entendemos, hablamos, conversamos, la pasamos bien juntos, nos divertimos, nos reímos. ¿Usted no se imagina lo que yo siento cada vez que pienso en despertar a su lado todos los días de mi vida? Dora, Dora, ¿qué más se necesita para casarse uno, ah? Tiempo. Se necesita tiempo para conocerse, Juan. A veces, uno cuando quiere conquistar a alguien muestra una fachada que no es y esconde los defectos y el tiempo es el único, el único que se encarga de mostrar la verdad. La verdad, la verdad. Bueno, la verdad es que yo soy terco, sí, soy muy terco. La verdad es que odio levantarme temprano, por ejemplo. Y la verdad también es que, bueno, bueno, seguramente vamos a tener problemas por esto porque yo soy muy desordenado. Y cuando vivamos juntos se va a dar cuenta que hasta se me pasan las facturas y ni las pago. Y la verdad, la verdad, Dora, es que... Ah, sí, sí. Cuando me tomó un traguito de más, pues... ronco. Bueno, entonces, ¿qué más quieres saber de mis defectos? No sé si puedo vivir con ellos, pero volvemos al problema del tiempo. Ah, ah, y se me olvidaba, se me olvidaba. También soy capaz de hacer cualquier locura, pero solamente cometo esas locuras por alguien como usted, Dora. Por usted soy capaz de irme del país, de hacer lo que sea. ¿Qué me dice? Cásase conmigo, Dora. Mire, yo siempre había querido para Dora un hombre que... que la mereciera, que... que luchara por ella, pero por sobre todas las cosas, que la amara, que la respetara. ¿Y Juan tiene todo eso? Ay, doña Matilde, ¿yo qué le digo? Lo único que le puedo decir es que mi Dora es la única que sabe que es verdad y que no es verdad. Y usted misma lo dijo, déjela que ella escoja. Usted y yo la conocemos, ella no va a hacer nada malo. Yo no le puedo responder eso ahora. ¿Pero por qué? Ya le dije que soy capaz de irme con usted a Buenos Aires, a donde sea, a la China, y me busco un trabajo, no hay ningún problema. No, yo necesito tiempo. ¿Y cuánto tiempo necesita? Por favor, entiéndame. Entiéndame. La propuesta que me acaba de hacer nunca, jamás se me había pasado por la cabeza, nunca lo había contemplado. Y de mi respuesta depende lo que pase conmigo de aquí en adelante. Así que yo en diez minutos no puedo decidir algo tan difícil. Bueno, está bien. Yo me voy y regreso en una hora. ¿Le parece? No. Yo necesito esta mañana. Por favor. Pero, ¿cuál es la diferencia? Juan, yo necesito tranquilizarme. Sí, yo necesito hablar con mi mamá muchas cosas. Hablamos mañana. Dora, Dora, por favor, no... No me hagas esto. No me pongas a esperar de esta manera. Van a ser las horas más largas de toda mi vida. Pero si existe la posibilidad de que pasemos juntos el resto de nuestras vidas, ¿qué importa esperar unas horitas más? ¿Qué importa? ¿Qué me voy a morir de la angustia? Dora, ¿no lo entiende? ¿Pero por qué? Después de lo que vivimos ayer, ¿de qué se preocupa? Sí. Está bien. Usted gana. Tiene hasta mañana. Solo hasta mañana. No. No, eso todavía no es mío. Sí, sí es suyo, Dora. Sí es suyo. Decida lo que vaya a decidir. No importa. Tómelo como... como un regalo de amor. ¿Sí? No. Soy de Dios 나� tes la pied. No. 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 Sí. No. 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 Lo news. A mí un hombre como ese me hace una propuesta así, de una se me aflojaría el músculo del pie. María Chirley, guarde la compostura, baje de ahí la pierna ya, pero ya. Pero si no estaba haciendo nada malo, ¿no es cierto, papi? Por una seta. Por una seta. ¿Pero le provocan los pasaboquitas? Por borracha, por borracha. No, es que estoy como borracha. ¡Ay! ¡Ay! Vean quién se apareció por acá, fijaron, ¿no? Qué gallardía, doctor. Qué gallardía para levantarse usted las nenas. Lo felicito. Salud. Así. ¡Eso! Gracias. Tómese un trago, tómese uno. Por celebrar se va a cansar, tómese un trago. Gracias. Álgale. Yo uno solo. Eso, eso. Bueno, 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 déjalo hablar. Gracias. ¿Cuándo es que se van a cansar? ¿Diga? No sé, no sé todavía. Hay que pensarlo. Pero bueno, ahorita quedó en buenas manos, ¿o no? Porque, vea, ese doctor por encima se ve que es un príncipe con las mujeres. Además, usted no sabe, pero esa niña yo la conozco así, vea. Chiquitica. Y le voy a dar un secreto. Le conozco todo. Así que si usted se la quiere levantar, este pecho es el que le dice y usted y yo, vea. Ya verías. ¿Ya verías? Amigos, hijo. Sí, sí, ya verías. ¡Eso! Tóngase otro. Salud, eso se casa uno no. Salud, se casa uno dos días. No tiene que tomarse, no tiene que tomarse. Salud. De una, de una. Gracias. No, ya no molesté más. ¡Esa vaina! ¡Esa vaina! Tomará guardián. Gracias, gracias. Perdónen, señora Matile. Gracias. Bueno, no. Bueno, yo quería agradecerle por permitirme la oportunidad de hablar con su hija. ¿Qué le dijo? No, no, no me dijo nada. Hay que esperar. Pero de igual manera yo le agradezco mucho. Bueno, muchachos, los dejo para que se sigan divirtiendo, ¿sí? Don Juan, muchas gracias y felicitaciones. ¡Mua! A ver, no nos diga que se vaya, don Juan. Sí, Rafael, ya es hora de irme. Sí, sí. ¿Se quiere otro? No, no, no. No, no, gracias, gracias. ¿Y? Señora Matilde. Sí. Espero pronto poder sentarme a conversar con usted. Bueno, que se diviertan. Muchas gracias por todo. Ya habría. Ya habría. Vuelva por acá, doctor. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Oiga, es que este doctor sí es que es un lord, ¿no? Es un galán, un galán. Sí, señores. ¡Ya, caray! Fue muy valiente lo que hizo. Hablar así, delante de personas que apenas conoce. Sí, ¿le parece? No, no, estaba muy nervioso, Dora. Pero bueno, valió la pena, ¿no? Dora, por favor, cualquier decisión que tome, cualquier cosa que quiera decirme, por favor, llámame ahora que sea, ¿sí? Sí, por favor. Pero téngame paciencia. Bueno. Juan, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algo de su vida? O sea, no sé, de su pasado o tal vez de su presente, que yo deba saber algo que... que influya en la decisión que voy a tomar. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, sí. Que yo sepa, no me he casado nunca, no tengo hijos, de salud estoy perfectamente bien. Pues, ah, no me gustan los hombres. No hay mentiras. Ninguna. Aunque... sí hay algo que quiero que sepa, Dora. A cada minuto que pasa, la amo más. Y no sé si eso sea un problema para usted. Solamente quería saber eso. que tenga buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Prima pregunta. Sí. ¿Será que Dorita sí se va a casar o no? Ay, pues, Josecito, francamente, yo no sé, yo creía que no, pero con todo lo que pasó esta noche, no sé ya ni qué decirle. Doña Matilde, pero del yerno sí no se puede quejar. ¿Qué tal ese parejazo que se levantó la Dora? No, estás mucho gay, ¿no? Julio, Julio, ¿por qué es tan sapo? Ay, mi Mari Chirle, yo ni siquiera pienso discutir con usted porque es obvio que usted no entiende lo que es un galán, una galantería como yo o como el doctor Juan. Bueno, yo pienso que por hoy fueron suficientes las emociones. Gracias. Estamos de acuerdo, mamá. Qué pena con ustedes, pero de verdad estoy muy cansada. No, Dora, es su despedida. Luego puedo ir a descansar. No, Robertico, mañana tengo muchas cosas que hacer. Nuevamente, gracias por estar aquí, por acompañarme. Quedan en su casa. Con permiso. Dora, Dora. Diana, ¿no se supone que tiene que estar feliz? Pues sí, no se supone. No encuentro una razón No encuentro una razón Para no pensar en ti No, no, no. Le aseguro que lo último que yo quiero es volver con Juan. Lo único que no me parece justo es que él se pase la vida como si nada estuviera sucediendo. Pues entonces hable con él. Ya hable con él. Ya hable con él y no le importó nada de lo que le dije. Dora, yo estoy esperando un hijo de Juan. ¿Seguro? Sí, sí. Que yo sepa, no me he casado nunca, no tengo hijos, de salud estoy perfectamente bien. Pues, ah, no me gustan los hombres. Buenos días, mija. Buenos días, mamá. ¿Sorprendida? Pues sí, mi amor, porque, pues después de lo de anoche. Después de lo de anoche, con mayor razón me quiero ir, mamá. Pero, no entiendo, ¿acaso usted lo que quería estar con Juan? Eso fue lo que quise en algún momento, pero ya no. Cambié de opinión. ¿Pero por qué, Dora? Pues sí, yo fuera que más se opuso a esa relación, pero, ¿sabe una cosa? A mí me parece que, que ese señor anoche estaba siendo muy sincero. Ay, no quiero hablar de eso ahora, por favor. mamita quedándose callada y no va a solucionar nada. ¿Por qué no me deja que la ayude, sí? Mamá, la ayuda que necesitaba de usted ya la recibí, así que, de verdad, quédese tranquila. Mamá, mi amor, yo sé que usted está sufriendo, se le ven los ojitos, mi amor. Cuénteme, cuénteme qué fue lo que pasó, ¿sí? Confía en mí, mamita. ¿Qué fue que la exnovia de este señor le dijo algo o qué? Mire, mamá, la exnovia de ese señor, lo único que hizo fue abrirme los ojos. Ya. Dora, ¿usted cómo sabe que lo que ya dijo es cierto? ¿Ah? Mire, mamita, yo no dormí en toda la noche pensando que iba a ser. que ya la decisión está tomada. Me voy. ¿A qué hora sale el vuelo? A la una de la tarde. A ver, apenas tengo el tiempo para terminar de hacer las cosas que me hacen falta. ¿Sabe qué, mi amor? Voy a llamar a ese señor para confirmarle el viaje. Hola, Antonia. Buenos días, Ana María. Antonia, yo sé que estás muy ocupada, pero necesito hablar contigo. Voy a ser lo más directa posible. ¿Tú sabías de los planes de Juan? ¿Qué planes? Casarse con la celadora. ¿De dónde sacaste eso? De una fuente muy confiable, Antonia. ¿Tú lo sabías o no? Claro que no, ni lo que hubiera permitido eso. Sí, me lo imaginé. ¿Estás segura? Sí, 100%. Y si no me crees, puedes preguntarlo. Claro que lo voy a hacer. Yo dudo mucho que Juan te lo confirme. Si no lo sabes hasta ahora es porque él no ha querido que te enteres. Eso casi con seguridad. Antonia, yo lamento mucho haber tenido que decírtelo de esta manera, pero sentí que era importantísimo que tú lo sepas. Y yo te lo agradezco mucho. Dorita, yo le escribí esta cartita para que cuando se acuerde de mí la lea, ¿oyó? Y me va a hacer mucha falta. Usted también a mí, Anitta. Dorita, pero vea, prométame que usted va a estar juiciosa, que va a ser la mejor del curso, porque si no, ¿quién me va a pasear en avión cuando usted regrese? Pero primero me tengo que conseguir un trabajo o comprarme un avión, boba. Ay, Dorita, usted está hecha para grandes cosas, ¿oyó? Oiga, usted me va a ir a visitar, ¿cierto? Yo creo que sí. Bueno, mire, Diana, yo le prometo que yo voy a regresar. Yo no sé, Dorita, yo tengo la impresión de que usted se va a quedar por allá en Argentina. No. Y bueno, y si me quedo, pues usted y mi mamá se van para allá. Arturo, venga para acá. Gracias. Necesito que con la mayor discreción posible usted me averigüe si son ciertos los planes que tiene Juan para casarse con la celadora. Ahora mismo. ¿Qué? Yo le voy a pedir un favor que yo sé que va a ser una situación muy incómoda para usted, pero le puede devolver esto a Juan. ¿Quiere que le diga algo? No. Solo devuélvase lo que yo ojalá sea al final del día cuando ya me haya ido. Bueno. Llegó la hora. No, usted tenía que haber estado y fue tan bonito, tan bonito haber visto a don Juan así todo nerviosito, todo asustadito, pidiendo la manito de Dora delante de todo el mundo. Conmovedor me imagino. Sí, pobre Dora. No, y doña Matilda no se lo podía ni creer. Es que a ver, dígame, ¿cuántas veces gente como uno tiene la oportunidad de casarse con un hombre rico, millonario y guapo como don Juan? Pocas, sí, pocas. A ver, y me imagino que usted lo van a invitar al poporrito, ¿no? ¿Qué pasó con mi cafecito, el que me había prometido? Mary, lo vamos a tener que posponer, yo tengo una reunión ahora. Pero, ¿cómo así? No, mire que yo estoy seca, tanto que garlé. Ah, ah. Marinita, por favor, si es tan amable, ¿me trae un café de la oficina? Sin azúcar. Sin azúcar. Gracias. Listo, ya le trae su café y ahora con permiso yo tengo una reunión. doña Antonia, le tengo muy malas noticias. Dorita, por favor, prométame que me va a escribir y me va a contar cómo le va así. Prometido. ¿Sabe qué le deseo? Lo mejor, usted sabe que yo la quiero mucho. Yo sé. cuídese, oye, hasta luego, doña Matilde. Hasta luego, mi hija, que le vaya bien. Gracias. Mamita, vea, yo me pongo algo rápido encima y nos vamos. No, mamita, yo quiero que nos despidamos acá. ¿Qué? Su merced no se va a ir solita para aeropuerto. Eso es lo que quiero, mamá. No, no, mamita, déjeme acompañarla, ¿sí? Mamita, no me hagas esto, ya es demasiado duro para mí dejarlo. Bueno, se quede esto. Buenos días, la viajera y la mamá de la viajera. Rafael, ¿cómo le va? ¿Listas? No, ni mamá, se queda, Rafael. ¿Pero por qué, Matildita? ¿Es mejor? Sí. Vale, voy a ayudar. con esto. Mamita, que mi Dios me la bendiga, mi amor. Es esto, ¿no? Y me la proteja, ¿oyó? Mamita, no, mire, no se preocupe. Bueno, que yo apenas trabaje, yo, yo le voy a mandar platica para que esté tranquila, bueno, pero quédese tranquila, por favor. Mi amor, su merced, no se preocupe por mí, que yo sé cómo hago mis cosas. Bueno, su merced, ocúpese de estudiar y de aprender muchas cosas. Mire, sabe que yo la quiero mucho, que confío mucho en usted, ¿cierto? Ay, mamita, la quiero mucho. Bueno, ya me voy. Apenas llegue, yo la llamo, ¿no? chau, mamita. Cuídese mucho, mi amor. Don Rafael Luz, ¿te me puede hacer un favor? Ordene, ordene, Dorita. Es que me faltaron dos cosas por hacer. Dorita, el móvil demore security y este servidor estamos para servirle. Sí, no es ningún abuso, ¿me puedes llevar? Claro, por favor, cambie, cambie, por favor, Dorita, a donde quiera. Pase, 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 yo déjeme, yo lo, déjeme. Chau, mi amor, hasta luego, señora linda, ya. Mucha suerte. Ya, tranquila, que la niña queda en buenas manos. ¿Me necesitabas? A ver, ¿cómo es eso de que te casas con la celadora? Vaya, hay que ver cómo vuelan las noticias en esta empresa, ¿no? Juan, contéstame. Sí, mamá, sí, me voy a casar con las... con Dora, mamá, me voy a casar con Dora. solamente estoy esperando su respuesta. Mano, esa mujer te volvió un completo imbécil, ¿no? Ahora tienes que esperar su respuesta. Sí, así es, y esperemos que me acepte. Fue una lástima haberme perdido el deprimente espectáculo de tu pedida de mano, ¿no? Ya te veo arrodillado frente a ella pidiéndole la mano en su casa. Sí, mamá. Y ¿sabes qué? Fue bien lindo, ¿sabes? Me hubiera gustado verte allí. Te lo advertí de todas las maneras que pude. Lo sé, mamá, pero quiero casarme con Dora. Por favor. No quiero que protesten más, esta es una situación temporal. Yo también. Mira, por favor, déjanos salir juntos aunque sea, ¿sí? Mi amor, ¿cuál es la diferencia? Pues que por lo menos vamos a... No quiero más discusión, de verdad, no quiero más discusión al respecto, esto es así y se queda así. Pero es que no es justo. Yo sé que no es justo. Por Dios santo, no es justo. ¿Qué de lo que pasa en este país? Yo me estoy... Pero me estás hablando como si yo me hubiera inventado... Hola. Buenos días. Hola. Qué pena haber llegado así sin avisar. No, tranquila. Llegó justo a tiempo para salvarnos de este encierro, Dora, por favor. Oh, se lo suba y se va a quedar con nosotras. No, señorita Mariana, yo me voy a un par de horas. Pero vine a despedirme y a traerle esto a la niña Laura. No, mira. ¡Viva! ¡No morré! ¿Qué tal? Ay, ve, 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 ve. ¿Qué tal, Dora, hacer eso? No, perrito. No, no tenía que hacer eso. No, es que un amigo mío tiene un criadero de perros y me dio, por favor. Eso es mentira, yo sé que eso es mentira. Usted me dice eso. No tenía que venir hasta aquí. ¿Qué pena me viste? Ay, con mucho cariño, de verdad, don. Yo sé, muchas gracias. Recoge tus cosas y desocupa la oficina. A partir de hoy mismo quedas fuera del negocio. Ya me lo esperaba, mamá. Sí, y te quiero fuera de mi casa también. ¡Pero ya! Está bien. Perfecto. Tienes acciones de la compañía y eso te permite ser socio. No, 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 no. Por eso ni te preocupes, mamá. Con mis acciones de la compañía puedes hacer lo que te dé la gana. Piensa, Juan, piensa. Tú no puedes ser tan estúpido para perder todo por esa mujer. Mira, mamá, no voy a tratar de convencerte, ¿sí? Y por lo de la oficina y por lo de la casa y todo eso, ni te preocupes. Yo hoy mismo lo voy a desalojar. Bueno, yo me tengo que ir porque tengo un poquito de afán. Yo solo quería despedirme de todos y darles las gracias por todo lo que hicieron por mí. No, Dora, al contrario. Nosotros somos los que tenemos que agradecerles. Venga, 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 pochito, venga. Gracias, Dora. Bueno, adiós. Hasta luego, Dora. Cuídense mucho. Chao, gracias. Chao, chao, chao. Ay, no. Bueno, eh... Toda la suerte en el mundo le deseo. Todo lo que se merece es poco. Digo, todo lo que le llegue es poco para lo que se merece. Muchas gracias por todo. No, sé, señor. Muchísimas gracias. De verdad que fue un placer haberlos conocido. Bueno. ¿Quiere que le diga a Roberto que la lleve? ¿Quiere que... No, no, es que don Rafael me va a llevar al aeropuerto. Ok. Gracias. Bueno. Bueno. Muchas gracias. No, a ustedes. Chao. Míralo, míralo. Bueno. Chao. Chao. Chao, Dora. Buen viaje. Gracias. Gracias. Roberto. Dora. Dora, tranquila, no diga nada. Vean, usted y yo nos conocemos hace muy poco tiempo y no sabe lo que me duele esta despedida. Sí, sé, Roberto. Sí, sé. Y usted no se imagina lo difícil que es por amor. Yo me estoy muriendo, Roberto, me estoy muriendo de la tristeza. Dora, mire, yo de todo corazón le... le deseo que le vaya muy bien por allá. Y, bueno, ojalá cuando esté por allá se acuerde que aquí hay gente que la quiere mucho y... y decide a volver rápido. Claro que sí, Roberto. Cuídese mucho yo. Y usted también. Pero, bueno, cuando esté por allá instalada no se le olvide... Perdón, no, 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 estoy llorando. Lo que pasa es que me sudan los ojos. No se le olvide mandarme su teléfono y su dirección, ¿no? ¿Para escribirle o para hablarnos de vez en cuando? Claro que sí, Roberto. Bueno. Hasta luego. Y gracias por todo. Chao, con mucho gusto. Chao. De la hora, de la hora. Dorita, yo francamente no entiendo su decisión. Yo tampoco, don Rafael. Y, ¿sabe qué? Mejor vayámonos rápido antes de que yo me arrepienta. Ey, pasito ahí con la puerta. Pues me parece exagerado porque Juan no tiene ni idea de lo que está haciendo. Precisamente por eso lo eché de la casa. Y una medida de esa categoría no lo hace reflexionar y entonces está perdido. Mamá, Juan, es así, tú lo conoces. Esto es un capricho pasajero. No, no creo, Jimena. Me parece muchísimo más complicado. Pues entre más te le opongas, tú sabes que Juan se va a empeñar más en seguir con esa estupidez. Ay, Dios mío, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que reciba a la muchachita con los brazos abiertos? No, pero por lo menos dale tiempo para que él piense mejor las cosas. Juan ya no trabaja en esta empresa. Es mi decisión. A propósito, hay que buscarle un reemplazo para que ocupe su puesto. No, 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 un momentico. Si Juan se va de esta empresa, eso significa que su proyecto se aparece con él. No, eso es lo que él cree. Pero no es así. Las cosas que se planean en la empresa son de la empresa. ¿Qué crees? ¿Le voy a dar la oportunidad de que se la venda a la competencia? No, mi hijita, no. A Juan hay que cerrarle todas las puertas. Te estás hablando de tu hijo. No, estamos hablando de una persona que perdió la razón y yo le tengo que demostrar a ese idiota que los amores eternos solo duran hasta que la realidad demuestre lo contrario. ¿Qué hubo, Diana? ¿Cómo está? Pues yo, bien, gracias, doctor. Doctor, yo estoy haciendo una cosa que no sé si está bien hecha, pero es que no soy capaz de tener más tiempo esto sin hacer nada. Doctor, se suponía que yo se lo tenía que entregar al final del día. No fui capaz. Pero, no, no, no entiendo. ¿Qué pasó? Doctor, Dora se va a ir. En este momento está en el aeropuerto. ¿Qué? No. No. Papi, ¿estás triste? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué se te nota? Sí. No, no, no. Estoy contento, estoy contento de verte a ti feliz. Tan querida, ¿verdad, no? Sí, es muy querida, es una persona muy especial. Ay, me da tanta tristeza que ella se haya ido cuando ya había empezado a quererla. Sí, creo que todos en nuestra casa. ¿Tú también? Sí, claro. Papi, ¿tú estás enamorada de ella? ¿Cómo se te ocurre, mi amor? Porque ella es muy bonita y muy inteligente. Yo sé, mamá, pero no, no, una persona así no, una persona de ese estilo no se fijaría en mí, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Porque es una celadora? No, no, es por eso, mi amor. Entonces, ¿por qué? Porque no, porque una persona es muy joven, tiene una cantidad de sueños, tiene otros planes para su vida. Yo sí me enamoraría de ti. Bueno, yo también me enamoraría de ti. Y también eres muy linda. Muchas gracias. Gracias por el cumplido, pero hay cosas que no, simplemente no pueden ser, mi amor. Papi, ¿sabes qué? Tú deberías de conseguirte una novia. Acuérdate lo que dijo mi mamá. Nena, yo ayer estuve hablando con una psicóloga y quiere que vayamos los dos a verla, ¿te parece? ¿Para qué? ¿Para que me diga que estoy loca? Tú no estás loca, no estás loca, tú estás, simplemente estamos necesitando averiguar la razón por la cual te pasan esas cosas. Papi, no hay ninguna razón, yo veo a mi mamá y ya. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Así me matas, Juan. Ana María, no te preocupes, yo te pago la reparación si es necesario. No me digas que ahora tus dotes de buen conductor se ven afectados por tu demencia temporal. estoy de afán, quítame el carro de ahí, Dios, por favor. no, tengo que llamar a la policía. Ana María, yo te pago la reparación si es necesario, ya te lo dije. No, más bien, no me puedes ir contando por qué estás de tanto afán mientras... no, no, por favor. ¿Qué, Juan, una cita de amor? Ana María, te lo ruego, quítame el carro de ahí, ¿sí? Bueno, pues ya, pero no te olvides que los grandes amores siempre son pacientes. ¡Ana María! 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 ¡Ana María!